Vamos ya a otro tema, una nueva entrevista y es un tema que les va a interesar a todos desde que se inició este proceso, ha estado rodeado por un lado de mucha expectativa pero por otro lado también de mucha polémica. La empresa finlandesa UPM, ustedes saben, está construyendo su segunda planta de celulosa en Uruguay, una planta mayor que la primera, es en Pueblo Centenario, en frente a Paso de los Toros, en el límite entre Tacuarembó y Durazno, del lado de Durazno. La construcción viene un poco demorada, la pandemia, atrasos del gobierno, atrasos de la propia empresa. Tenemos en el estudio a dos representantes de UPM, Gonzalo Giambruno, director del proyecto y Matías Martínez, gerente de comunicaciones. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Gracias por venir y para responder todas nuestras preguntas. La primera sería, ¿cómo viene el proyecto, cómo viene la construcción de la planta? Bien, el proyecto viene bien, ha sido un año intenso, ha sido un año desafiante para todos, como individuos, como familias, como comunidades, y el proyecto no ha estado exento de eso. Veníamos planificando este proyecto con muchísima rigurosidad, en un montón de conceptos, y la pandemia a nosotros nos impactó en cambiar la forma e ir a una normalidad distinta. Fue un desafío, fue un primer semestre muy desafiante, tratando de estar un par de jugadas adelante de cómo venía esta situación. Y bueno, el segundo semestre ahora y estos meses también, nos encuentran avanzando, avanzando bien y tratando de anticipar cuáles van a ser las próximas fases. Como decíamos, este es más que un proyecto de una planta de celulosa. Quizás la gran diferencia con el proyecto previo y este proyecto es que esto impacta en un montón de otros lugares. No es una obra sola, son 16 obras, y de esas 16 obras, noviembre y diciembre han sido un mes importante, porque 10 de ellas ya las hemos culminado. Eso marca que se vienen materializando, se vienen haciendo visibles lo que es el progreso que esperábamos, y nosotros venimos avanzando de acuerdo al cronograma, venimos avanzando de acuerdo a los planes que teníamos, y en cuanto son todas las obras de UPM vienen caminando hacia los planes que teníamos delineados. ¿Y a qué se deben los retrasos entonces? Nosotros tenemos el mismo día, la misma fecha, es el objetivo del segundo semestre del 2022. Noviembre del 2022, ¿no? Segundo semestre del 2022, que estén comenzando las operaciones industriales y toda la cadena logística. Ese es nuestro norte y estamos trabajando fuertes, comprometidos con un equipo que realmente está buscando alcanzar eso. Para visualizar lo que empezabas diciendo, son 16 obras, 10 ya están culminadas, para tener una referencia de qué tipo son esas obras que ya terminaron. Nosotros llamamos eso, son las obras de avanzada. Este es un proyecto de gran magnitud, para ponerlo en referencia, es el mayor proyecto en la historia de UPM, UPM es una empresa que tiene más de 100 años, es el mayor proyecto en la historia del país también, y necesita preparar la zona. Por eso las obras de avanzada, que son las obras que están vinculadas a alojamientos, a servicios regionales, a tareas de diseñamiento, a tareas logísticas, son las primeras que tenían que estar listos para que en el 2021, que es el año del pico de la construcción, que antecede lo que es luego la fase de operación, los servicios, la comunidad, esté lista para recibir y aprovechar esa inversión. Una de las críticas que se le ha hecho al proyecto, y le hizo hace poco tiempo, pocas semanas, acá pocos días, Raúl Viñas del movimiento Mous, es que justamente comenzaron las obras sin que se haya cumplido con el requisito de tener la línea de base ambiental definida. ¿Qué tiene la empresa para decir al respecto? Bien, es una buena pregunta, y permíteme ir acá quizás al detalle, explicar qué es la línea de base, explicar las dimensiones, explicar el tiempo, porque es importante que se entienda bien. La línea de base lo que mide es cuál es la foto, o más bien, cuál es la película, previo a arrancar las operaciones. Esto ya lo hicimos en Fray Ventos, toma un montón de puntos en un montón de dimensiones, socioeconómica, aire, ruido, aguas subterráneas, las operaciones. ¿Las operaciones de la planta a funcionar? Las operaciones de la planta a funcionar. No es lo que dice la gente de Mous, que dice que es antes de comenzar las obras. Bien, yo digo lo que dice la resolución de la AAP, que es la que a nosotros nos guía en su accionar. Lo que sí tiene es una condición que, por ejemplo, en variables, que la obra en sí misma pueda afectar lo que es la medición, por ejemplo en ruido, la obra tiene de alguna forma trituradoras de piedra, cosas que pueden afectar la línea de base de ruido, hay que comenzar un año antes de lo que es la construcción. Y eso efectivamente. En el 2018 se comenzó a medir todas las variables de ruido, que eran las que necesitaban estar medidas un año antes, para que la construcción no distorsione eso. La línea de base para nosotros es importante porque marca esa foto y en este proyecto concreto la línea de base pega un salto más. ¿Cómo funcionaban las líneas de base de los proyectos anteriores? Bueno, definían puntos de muestreo en todas esas variables, definían las variables a medir, y se tomaban mayoritariamente muestreos tradicionales, manuales, con resultados pincenales, semanales, mensuales. Acá estamos pegando un salto y estamos instalando por primera vez estaciones automáticas de monitoreo. ¿Qué quiere decir? En el proyecto nosotros medimos constantemente y publicamos online lo que es el efluente nuestro. Ahora vamos un paso más allá. No solo medimos eso, sino que medimos el río. Medimos el curso de agua. Y eso va a estar disponible. Nosotros no solo queremos que lo tenga Dinama, sino que sea una base abierta para que se pueda ver en el momento cuál es la afectación. Y también para que cualquiera quiera hacer investigación, tenga una base de datos. Y ahí, por ejemplo, hay un indicador bien relevante, que es medición de clorofila, medición de variables que están vinculadas a la dificultad que tiene el río Negro, que es la concentración de nutrientes que puede generar floraciones algales. Y eso es lo que queremos, que se empiece a tener una medida constante y en línea. El río está medido y ustedes saben que el río ya está contaminado antes que empiece la... Tiene un nivel de fósforo que supera el estándar uruguayo, digamos. Y quizá antes de entrar en lo que es el río Negro, quizá complementar lo que comentaba Gonzalo, y decirlo con claridad. Es decir, todas las obras y todos los monitoreos necesarios al momento iniciaron en tiempo y forma. Es decir, se está monitoreando desde el mes de septiembre, octubre pasado. Es decir, y no solamente lo decimos nosotros, lo dijo también la justicia. Pero se entregaron los informes. Se entregaron toda la información solicitada por las autoridades ambientales. En algunos casos se están evaluando para ser aprobadas. Pero la presentación de todos los proyectos que requería, en este caso, la Dinama, fueron presentados todos en tiempo y forma. Y acá capaz que para ir al nivel de detalle y explicar qué es, ¿no? La Dinama acaba de poner una multa por hacer una obra sin que tenga el proyecto previo, una obra vial. Bien, acá permitan mirar el detalle del tema multas para que se entienda en su cabal dimensión. Nosotros hemos recibido dos multas, dos sanciones leves, en las palabras del Ministro de Ambiente. Sí, en realidad son cinco, ¿no? O sea, con esta por lo menos serían cinco. Yo tengo una declaración del Ministro de Peña en octubre que habla de un par de multas por utilizar un camino que no tenían autorizado, otro por exceso de polvo, un apercibimiento por unas piletas construidas en su momento, más esta. Bien, yo lo que les puedo decir es que nosotros recibimos dos multas de Dinama. Y les voy a dar el detalle de cuáles son para que se entienda la dimensión. La primera, como tú decías, es por generación de polvo. Nosotros en Paso de los Toros estamos haciendo alojamientos temporales y en la esquina de uno de los alojamientos temporales estábamos construyendo lo que era el saneamiento. Saneamiento para ese sitio, pero también para todos los vecinos que estaban alrededor de ese lugar. Un vecino de esa zona, en todo su derecho, reclamó que en una temporada seca el movimiento de tierra le estaba generando polvo en el frente de su casa donde él colgaba la ropa. Nosotros aumentamos el riego de los camiones para evitar eso. Él insistió, planteó eso y en su total derecho, Dinama nos presentó una multa. La segunda, el camino de acceso a la planta. El camino actual se llama Camino del Tala. Es un camino que está al sur del peaje, accede a lo que es el sitio de construcción. Nosotros estamos construyendo en el lugar de ese camino una ruta nueva que tiene una rotonda entrada, que tiene un paso a desnivel para giros seguros, que tiene puente ferroviario, puente también para el Sarandí y la China, que es un curso de agua que tiene. Pero empezaron a construir sin el permiso. No, y en ese camino, nosotros Dinama nos pidió que el camino actual lo mejoremos y le hagamos un tratamiento bituminoso y lo mejoremos. Nosotros decidimos ir un paso más allá y hacer un puente porque el Sarandí y la China a veces crece y nos tomamos un poco más de tiempo para hacerlo mejor. Y por eso recibimos ese apercebimiento. Entonces, dimensionar. Estas multas ocurren fuera del área de la planta de celulose. Ocurren en obras viales. No tienen nada que ver con el proceso industrial y están relacionadas más que nada a temas administrativos o de procedimientos. En un proyecto de esta envergadura. Pero el Ministro había declarado que en realidad se había empezado la construcción sin tener el permiso. Bien. Lo que entiendo que tú te refieres es una multa por un arranque de unas obras de gaminería. Sí, exacto. Nosotros recibimos una notificación, efectivamente. Entendíamos nosotros que teníamos el permiso para avanzar. Presentamos nuestros descargos a Dinama porque entendíamos que por escrito nosotros teníamos el permiso para arrancar. Y no hemos recibido ninguna resolución. Ayer chequeé a las 10 y media de la noche con nuestro departamento jurídico a ver si habíamos recibido alguna vista. Y al momento entendemos que están a consideración nuestros descargos. Pero nuevamente, quizás para ir en concreto a eso. Ayer yo, porque sabía que venían, hablé con el Ministerio y no, la multa está aprobada ya. Si no la recibió, la van a recibir en cualquier momento. Bueno, la recibiremos y por supuesto siempre estamos a lo que disponga Dinama finalmente. Acá el proyecto de UPM, Dinama generalmente mira todo con cuatro ojos. Los temas que vienen con el logo de UPM los mira con 8, con 10. Bienvenido sea, nos sube la vara, nos levanta. Para nosotros tener una autoridad ambiental que nos controle, que nos regule. Es un trabajo fuerte, es una inversión grande de tiempo. Pero bienvenido sea. Creo que nos da tranquilidad a nosotros y a toda la ciudadanía que así sea. Y también, como dijo el propio Ministro, es decir, en todos los casos de las multas que mencionaba Gonzalo, no hay ningún tipo de impacto ambiental, no hay ningún tipo de impacto en ese sentido, en ese efecto. Es decir, son multas de carácter meramente administrativo y si son así y de alguna forma se ratifican, habrá que recibirlas, corregir y tratar de hacer las cosas mejor que ayer. Es decir, nosotros nacimos en Fraiventos, y eso por la propia historia de lo que fue la instalación de la primera planta, con una vara extremadamente alta. Siempre tuvimos que ser los mejores alumnos de la clase y creo con mucha humildad que se pudo probar de que todo el equipo uruguayo tenía la capacidad de poder gestionar una operación de gran escala. Todos los resultados ambientales son públicos, luego de 13 años, es decir, es información empírica. Es decir, ya no hay dudas en cuanto al funcionamiento de la planta y hoy podemos decir también de que la planta tiene un desempeño ambiental de excelencia, que está dentro de los niveles de clase mundial en la industria de la celulosa. Y aquí no va a ser distinto. Es decir, es el equipo uruguayo que está expandiendo su capacidad, en este caso el centro del país, es distinto al río, efectivamente. Es un río de mucho menor caudal, de mucho menor caudal, y es un río que ya está contaminado, que ya hoy tiene niveles que no son aceptables según los parámetros uruguayos que ni siquiera son los más estrictos del mundo. Entonces, ustedes en el contrario prevén algunas acciones para mitigar justamente la contaminación del río. Pero arrancamos de un río que ya está contaminado. Bien, ahí quizás para ser precisos el río tiene dificultad en una dimensión, que es concentración de nutrientes. Muy superior a la permitida. Fósforo y nitrógeno. Es una realidad que nosotros la constatamos desde el día uno. Cuando UPM explora esta posibilidad, la visión de UPM es que no solo queremos tener, humildemente con el trabajo del grupo uruguayo que tenemos, una de las mejores plantas de celulosa del mundo, pero si no también emplazada en un río limpio. Es parte de nuestra vocación, es parte de nuestra voluntad estar en un ambiente que tenga un río limpio. ¿Por qué nos embarcamos en esto? Porque creemos que, primero, la contribución en esas dimensiones y en cualquier otra no genera un impacto mental en el río. Si hablamos de fósforo y nitrógeno, el vertido va a estar por debajo del 2% de la carga promedio que trae el río. ¿Nosotros en qué nos queremos enfocar? En el 98% restante. Porque ese es el problema que tiene el río Negro. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, tomando experiencias exitosas que ha habido en otra parte del mundo. Vamos, de alguna forma, a nuestra casa, Finlandia. Finlandia hace 30 años tenía desafíos similares. En cursos de agua, donde había 10 veces más carga de producción de celulosa, 10 veces más carga de efluentes domésticos, y con el trabajo de todos los actores, logró revertir y hoy tiene calidad de agua excelente en ese curso de agua, el lago Payane, y toman agua de ahí todos los habitantes de Helsinki, más de un millón de personas. Entonces, aquí apuntamos nosotros, primero, a ser bien claros, la instalación de la planta está aprobada por el estudio de impacto ambiental y por todos los modelos que se tienen. El río Negro se conoce muchísimo, está muy modelado y puede verse cuál es el impacto. No genera un impacto en la calidad de agua. Y segundo, estamos comprometidos en la iniciativa del río Negro, que es liderada por el gobierno, en trabajar en una medida que no va a ser de corto plazo, no va a ser de día para mañana, en mejorar esa dimensión. Y tenemos resultados exitosos que lo demuestran. Y también estos ríos que mencionaba Gonzalo en Finlandia tienen tres o cuatro veces menor caudal que el río Negro. Estamos hablando de experiencias probadas. Ahora en la sequía hay lugares que lo están cruzando a pie. Bueno, pero eso es un muy buen punto. Una cosa que cambia el río Negro es lo que es el caudal mínimo. El caudal mínimo es una práctica internacional para todos los ríos represados. ¿Qué es? Bueno, que el río tenga que ser un río. Que todo el tiempo tenga que tener agua. Si nosotros tomamos entre mediados del 70, perdón, entre principios del 80 y el 2017, el río Negro estuvo cortado, estuvo sin caudal, el 10% del tiempo. Ahí está. Eso sería tiempo que la planta no podría funcionar. Eso sería tiempo donde no hay un río. Y de alguna forma una de las condiciones para instalar un emprendimiento industrial es que haya un río. Por eso también se implementa lo que es el caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo. ¿Qué implica eso? En un río que es de 650 metros cúbicos por segundo en promedio, tener siempre un flujo de agua que le dé esa condición. ¿Y en qué va a impactar? En una disminución de la ocurrencia de floraciones. Eso sería a través del manejo de la represa. Eso es a través del manejo de la represa. Hay una ley nacional que implica eso. En salto grande, eso está implementado desde hace décadas y está planificado que se implemente también en el río Negro. ¿Y qué le haces? Otra visión, otra perspectiva a este punto, que quizás también pueda llevar a un análisis desde otro ángulo, que es nadie hace una inversión de 3.000 millones de dólares para no poder operar. Es decir, para no poder producir o para poder tener algún problema ambiental que le genere efectos negativos. Es una empresa pública, OPM. Es una empresa que cotiza en bolsa, que tiene más de 95.000 accionistas en todo el mundo. Entonces, claramente, estamos comprometidos con hacer las cosas igual o mejor que en Fraiventos, porque está dentro de nuestro ADN aplicar las mismas prácticas que se aplican en Finlandia, que se aplican en todos los países donde OPM tiene operaciones. Es decir, los manejamos con los mismos conceptos y con los mismos estándares. Ahora, en ese caudal mínimo que OPM pide, está en el contrato. Es decir, Uruguay le garantiza un caudal mínimo a la fábrica para que pueda funcionar. Usted decía, tiene una ventaja, que es que el río va a correr siempre, pero también tiene una desventaja, o muchos lo ven como una desventaja, que es Uruguay, al asegurar un caudal mínimo a UPM, no puede usar las represas para generar energía hidroeléctrica tal como querría eventualmente. Es decir, a veces va a tener que dejar correr el agua para asegurar el caudal mínimo y no usarla para generar energía. A veces puede ser necesario. Esa es una práctica ambiental global, donde de alguna forma se prioriza lo que es el medio ambiente a lo que es la optimización energética. Hay una ley nacional que establece que todos los cursos de agua represados deben tener un flujo mínimo. Hay lugares donde ya está implementado. Eso, de alguna forma, en las represas del Río Negro todavía no lo está. Y los estudios a los cuales nosotros hemos accedido, pero quizás en eso es mejor que hablan las autoridades, habla que desde el punto de vista de la optimización o del costo, porque estamos hablando de 80 metros cúbicos por segundo en un río de promedio, 65, 650, no tiene un impacto. Ni en los niveles, ni en el tipo de operación de la represa. Ahora, hubo un cambio de gobierno. ¿Ustedes notaron alguna diferencia en cuanto a las exigencias al proyecto y desde el punto de vista ambiental? ¿Notaron que se les exija más a la hora de habilitar el proyecto? Allí la realidad es que, es decir, si hoy estamos aquí con Gonzalo hablando de esta tercera planta, es porque aquí existe una ley, que es la ley forestal de hace más de 30 años, aprobada por todos los partidos políticos y todos los partidos tomaron decisiones clave para poder tener hoy el sector forestal que tiene el Uruguay, que es modelo también en el mundo. El diálogo es constante y es permanente, es decir, con todas las autoridades, estos son proyectos que trascienden 5 o 6 periodos de gobierno, son proyectos a 30, 50 años, entonces requiere de un diálogo constante con todos los gobiernos y no solamente el central, porque aquí también es muy importante entender que estos proyectos tienen el principal impacto en el territorio, en el interior y en el interior profundo del país. UPM hoy tiene operaciones en más de 12 departamentos, lo cual requiere un diálogo y una comunicación constante con todos los gobiernos departamentales, que son de distintos partidos, entonces en ese sentido tenemos una misma forma de trabajar que no varía dependiendo del gobierno de Turro. Porque el presidente había sido muy crítico del contrato que se había firmado con UPM. Nosotros entendemos que es un proyecto que realmente es muy positivo para el Uruguay, también la empresa está embarcada en su proyecto más grande en su historia, una empresa de más de 100 años, creo que ahora es momento y que se están viendo con hechos, todo lo que estaba en papeles, como decía Gonzalo, ya se está materializando. Ya uno puede hoy recorrer la ruta 5, si quiere partir desde el puerto Montevideo, que es una terminal de cerca de 280 millones de dólares, que va a generar una mayor competitividad para el Uruguay, no solamente para la celulosa, para nuestro proyecto, que el Uruguay tenga un puerto de aguas profundas conectado con un ferrocarril va a mejorar la competitividad de muchos otros rubros y no solamente el sector forestal. Si vas por Florida, llegas a Florida y ves una obra enorme asociada a todo lo que es la construcción de los rieles para el ferrocarril. Esto también es tecnología, es conocimiento. Sigues avanzando, llegas a Durazno, todo lo que son las obras de infraestructura vial. Hay un proyecto que hoy se está materializando y que es transformador para el país y la verdad que en este contexto muy desafiante que estamos viviendo, nosotros como uruguayos también lo vemos como algo de enorme orgullo también, porque hay que decirlo también con esas palabras, porque estamos generando una enorme transformación y que va a generar principalmente conocimiento que va a quedar en uruguayos, que se va a reproducir en mucha gente que hoy, técnicos, profesionales, que están teniendo oportunidades de desarrollarse y de crecer. Entonces, para nosotros es un desafío enorme y lo asumimos con muchísima responsabilidad. ¿No notaron trabas de parte del gobierno? No notamos trabas por parte del gobierno. Si esto es constante, reitero, constante diálogo, estamos embarcados en un mismo proyecto que buscamos lo mejor para el país. Por supuesto, nosotros defendemos los intereses de la compañía, pero aquí es un proyecto de uruguayos, también para los uruguayos. Hoy el 100% de los trabajadores en las operaciones somos uruguayos. Hoy en la planta, en el proyecto que hay 3.000 personas ocupadas, en las obras que mencionaba Gonzalo, en el sitio en construcción, en el puerto en Montevideo y en las obras conexas, y el casi 100% somos trabajadores nacionales. Y el ejemplo de esa coordinación es el flujo constante de seguimiento y de coordinación. Ayer tuvimos reunión mensual de seguimiento con las autoridades, el lunes tenemos reunión con Dinama, y de alguna forma se siguen los dos proyectos, porque hay un interés mutuo de que los proyectos del Estado avancen, el Estado está interesado de que nosotros avancemos en este año tan particular, hay un seguimiento, nosotros sentimos que esto es una sociedad y que estamos trabajando fuertes las dos partes para implementar esto, que para nosotros es muy importante, es el mayor proyecto en la historia de la compañía y para el gobierno también. Y acá quiero una cortita, el concepto de reinversión. Esto es una reinversión. Es muy distinto cuando nosotros tenemos una, hay una inversión y alguien viene con una planilla de cálculo y un asesor te dice, el país es así, los resultados deberían de ser de tal manera, y uno toma una decisión en teórico que decidir reinvertir y duplicar la apuesta. Y duplicarla en un lugar complejo, porque no dijimos, bueno, vamos a hacer una segunda línea en donde ya tenemos y ya conocemos y ya hay, vamos al centro del país, donde no hay infraestructura. Y jugémonos en conjunto a que la infraestructura se desarrolle al mismo tiempo que la inversión, porque realmente el inversor espera y dice, bueno, muéstrame la infraestructura, que esté toda lista, y yo después hago mi apuesta. Así que me parece que es algo importante que las dos partes estamos muy comunicadas, muy coordinadas y avanzando codo a codo con esto. Ya quiero entrar en algo que tiene que ver con eso, pero me quedaron dos apuntes de la conversación que tenemos hasta ahora. Primero, el proyecto de la planta de vertido de fluentes hacia el río Negro, en realidad todavía es una de las cosas que está pendiente, ¿correcto? Efectivamente. A ver, ¿cómo es el proceso ambiental? Bien cortito para que la gente lo entienda. Esto va de lo general a lo particular. El inversor dice, quiero hacer un proyecto. La autoridad dice, bueno, evalúe todos los potenciales impactos ambientales, vea cuáles son admisibles, vea cuáles no son admisibles, y aplique medidas de mitigación. ¿Cumplió? 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 ¿Cumplió?